Y del amor, y de la sabiduría. ¿Sí o no, Santi? Y sabiendo que no hice nada de eso. El corazón es el responsable de la sabiduría del ser humano. Ay, casi no comienzo. Me dio calor empezar. El corazón es el responsable de la sabiduría del ser humano. Estamos activando nuestro corazón porque estamos empezándonos a aprender a amar. Yo estoy aprendiendo a amar esta mujer que hay en mí. Estoy aprendiendo a amar este ser humano. Y estoy aprendiendo a activar mi corazón porque estaba desconectada. Tenía la mente por un lado y el corazón por el otro lado. Y mi corazón y mi mente no se ponían de acuerdo. Entonces, tuve que empezar a decir, bueno, señorita, vamos a ver cómo vamos a hacer para organizar, conectar la mente con el corazón. ¿Cómo se hace para conectar la mente con el corazón? ¿Quién tiene la razón? ¿El corazón o la razón? ¿Por qué el corazón no escucha a la razón? ¿Por qué estamos tan desconectados? ¿Por qué queremos todo tan perfecto? ¿Cuándo? ¿Qué es la sabiduría? Esa es una buena pregunta. Siempre me pregunto, ¿y qué es? ¿Y para qué es? ¿Y con qué se come? ¿Y cuándo se come? ¿Y dónde se come? ¿Y quién gano yo con eso? ¿Qué gano yo con tener sabiduría? ¿Qué gano yo con activar mi corazón? ¿Qué gano yo con amarme? ¿Qué gano yo? ¿Qué gano yo? ¿Que tengo que ganar algo? ¿Por qué o si no? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Por qué o si no? ¿Para qué yo estoy haciendo estos encuentros conmigo misma? En un monólogo. Pero resulta que en el monólogo llegó. Hola, ya llegó. Antes del video hice una pataleta. Pero ya estoy superando mis pataletas. Bueno. Vamos a leer una parte de este libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro. Y la mujer del futuro sabe que sí es posible inventar el futuro. Pero para inventar el futuro tengo que aplicar en mi vida los conocimientos. Porque de nada sirva que me lea el libro, que haga un libro si no lo vivo. Y la sabiduría precisamente es aplicar el conocimiento en mi vida, experimentarlo y eso ya me hace una persona sabia. Porque si yo leo algo y no lo vivo, entonces no soy sabia, simplemente tengo información. Entonces tengo que aplicar los conocimientos a mi vida. La sabiduría es, estaba buscando que la sabiduría y encontré que la sabiduría es el conocimiento aplicado. Eso es lo que te da sabiduría. Entonces, esta semana estamos activando el corazón y ya sabemos que se activa el corazón por medio del contacto humano. El contacto humano, yo que soy, yo soy un ser humano, que el primer contacto que tengo conmigo es este cuerpecito hermoso, divino, precioso. Este es el primer contacto humano. Entonces, algunos afirman que es en tu corazón donde nace la intuición. Deseo profundamente que empieces a activar el amor en tu vida. Es el sentimiento más profundo. El amor todo lo cura y todo lo puede. Entonces, si el amor todo lo cura y todo lo puede y yo estoy enferma es porque me hace falta de amor. La enfermedad es un grito del cuerpo pidiendo afecto y pidiendo cariño y pidiendo que le presten atención. Entonces, este chakra del corazón es el responsable de toda la compasión y amor sin egoísmo, de la trascendencia. Ya vimos que era la trascendencia. Trascender es pasar de un nivel a otro. Eso fue lo que hablamos ayer. Trascender, ¿qué es? Es comprender. Trascender, ¿qué es? Es conocer lo oculto. Trascender, ¿qué es? Es manifestarse. Transformar los límites. El corazón, él es el encargado del discernimiento, que ya vimos que era discernir, es distinguir una cosa de otra. De la devoción, de la sanación, es donde te permites trascender. Cuando lo conectas con tu mente, estimulas la realidad y actividad en el cerebro. Tú unificas tu sistema glandular y aceleras la secreción interna. Además, te otorga sabiduría. El corazón te otorga sabiduría, estabilidad, perseverancia, paciencia y el equilibrio mental ante el sufrimiento o el placer. Sin embargo, el cerebro, para que te presten neuronas y lo puedas encender, necesitas algo muy importante, que es la motivación, dado que es la gasolina del cerebro. Hoy, finalmente, con la herramienta de la neurociencia y la neurocardiología, nos podemos ayudar para realizar los cambios necesarios en nuestras vidas. Es por esto que me parece que es importante que sepas que el capital humano es el tesoro de la nueva economía, que es la joya que debe proteger cualquier país para avanzar en el terreno económico con un desarrollo social. El contacto humano es muy importante para aprender, motivar y, sobre todo, una cualidad muy especial, que es el ser creativo. Para resumir, si quieres que todo sea posible para ti, debes reinventarte y crear en ti una revolución del conocimiento. La única manera que el ser humano aprende es cuando está inspirado, motivado, apasionado y la forma de lograrlo es mediante el contacto personal. Porque la toma de decisiones del humano no es lógica, no está dada por la razón, sino porque, señorita, que Gladys sabe la respuesta, está dada por la emoción. Entonces, te estarás preguntando, ¿cómo logro inspirarme? ¿Cómo logro motivarme? ¿Cómo logro apasionarme? Si a veces no sé ni qué es lo que quiero. Y es aquí donde armo el rompecabezas. Tienes que tomar el primer paso y establecer las metas. Es por esta razón que te recomiendo que hagas tus metas. Porque si no sabes exactamente qué es lo que tú quieres, qué es lo que deseas lograr, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, ese es lo que vimos esta semana. Toda la semana trabajamos ese concepto. Toda la semana trabajamos. ¿Cómo aprende el cerebro? Aprende por medio de la repetición. Y me repito, y me repito. ¿Cómo aprende un niño a caminar? Cayéndose. Vuelve y hace otro pasito. Y vuelve y repite, y vuelve y repite. Hasta que ya aprende a caminar. Y ya camina solito. ¿Y cómo aprendemos? Por repetición. Esa es la forma como nosotros aprendemos. Entonces, yo quiero, ya hoy, digamos, terminamos esta parte del libro. Primero, que era activar tu corazón mediante el contacto personal. Y quiero hacer como un resumen. Porque una cosa es lo que leí. Y otra cosa es lo que aprendí. Que son dos cosas diferentes. Usted puede tener mucho conocimiento. Usted va a Google y pregunta qué es trascendencia. Usted va a Google y pregunta qué es sabiduría. Usted va a Google y va a cualquier parte y encuentra las definiciones. Usted tiene la información. Ahora, no carecemos de información. Al contrario. La mujer del futuro sabe. Sabe qué. El corazón es el que se conecta y se activa con el contacto personal. Pero, ¿qué es lo que nos hace a nosotros falta? A nosotros no nos hace, a nosotros nos hace falta es experimentar y vivir ese conocimiento. Aplicarlo. Hoy lo apliqué y se aplica con ejercicios sencillos. Se aplica, a ver, yo veo. Hola, ¿cómo estás, Jairo? ¿Cómo estás, Diego? Hola, Diego. Felipe Cortés. Elvia Ramos. Hola, ¿cómo estás? Ay, me he compartido el video. Eso, 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 eso. Eso es lo que me pasa, ¿no? Sí, ven Espíritu Santo. Que venga el Espíritu Santo. Me encantan esas frases que no están, que me están colocando por aquí. Ok. Si me ayudan a compartir, que es que yo tengo por aquí. Ok. Compartir, 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 compartir en un grupo. Vamos a compartir. Hola, ¿cómo estás? Rosa, ¿cómo estás? Mira todos los grupos que me salen, qué chévere. Voy a compartir mejor en los que he compartido en estos días. Ok. No tiene nada que ver ahí. Bueno. Listo. Entonces, hoy es domingo y hoy vamos a hacer un resumen de lo vivido, de lo experimentado. Porque yo lo que tengo que hacer es experimentar. A mí, por ejemplo, antes, Diego y 10 personas más están viendo, lo están viendo. Hola, Diego, ¿cómo estás? Oh, me falta compartir en mi página. Yo no me enseñaré a pinditos. Ya, compartir. Bueno, ¿qué es lo que nosotros estamos trabajando? A ver, vamos a ver qué, vamos a hacer un resumen. Tienen su cuaderno, tienen los colores, dónde están mis colores, dónde están mis colores. Ay, mira, encontré la chocolatina que estaba buscando. Que se me harían los colores. Los colores, tengo los colores y tengo mi cuaderno. Entonces, ¿qué es lo que estamos trabajando? Ahí, en el libro, dice que lo primero que nosotros tenemos que tener es una meta, es un objetivo. Porque si la mente no sabe qué es lo que quiere, el corazón atrae lo que la mente quiere. Y el corazón, si no tiene claridad de qué es lo que quiere, entonces está como, no hay una dirección. Entonces, ¿quién nos dirige? Nos dirige la mente. ¿Y cómo nos dirige la mente? La mente nos dirige cuando sabemos lo que quiero. Por eso es que nosotros, las mujeres, tenemos que decir, yo sé. Es que yo sé. Ese es el primer concepto. Entonces, el objetivo que nosotros tenemos, la intención, la meta, el propósito, es ganar autoestima. Ese es mi enfoque. En eso me estoy enfocando en estos 45 días. Yo me estoy enfocando en ganar autoestima. Pero entonces, inmediatamente hay una cosa que dice, es que no sé, ¿a usted no les ha pasado eso? Que yo digo, yo, la mujer del futuro sabe que tiene que ganar autoestima. Pero hay una parte de mí que dice, ¿y cómo? ¿Y cómo lo logro? Es que yo no sé. Siempre pasa eso. Es que yo no sé. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es aprendiendo todos los días y dándole conceptos al cerebro y dándole claridad al cerebro para que el cerebro diga, ah, ya entiendo. Y entonces, cuando yo ya entiendo, entonces el cerebro me presta el 35% más de neuronas para que mi cuerpo pueda tomar acción y me ayude a ganar la autoestima. Y entonces, en mi cuerpo se va a ver reflejado cómo yo gano autoestima. Porque es en el cuerpo que se ve reflejado el autoestima. ¿Y cómo se refleja? Pues, ¿cómo se ve tu cuerpo? ¿Cómo se ve tu cuerpo? Tu cuerpo se ve aliviado, tu cuerpo se ve con salud, tu cuerpo se ve radiante, te enojas fácilmente o te estresas por nada. Por ejemplo, antes yo me estresaba por todo. Últimamente me estreso, pero inmediatamente ya me doy cuenta de que me estoy estresando y resulta que cuando yo me estreso, mi cuerpo presta más atención a mantenerme en supervivencia y activa todos mis músculos y me acelera el ritmo cardíaco y me tapa el área cognitiva y me tapa la imaginación y lo único que hace es tratar de mantenerme viva. Entonces, yo lo que hago es que digo, tranquila, María Mérida, Santiago le cogió el cargador porque él se le perdió el cargador y Santiago me lo cogió, entonces iba a hacer el video y donde hago el video que es en la tableta estaba descargada, entonces yo me iba a estresar y me iba a dar un heart attack y me iba a poner estresada, mal genio. Y yo inmediatamente dije, bueno, María Mérida, usted no habla pues tanto de ganar autoestima y si usted se estresa, ese día que se estresó, el estrés dura en el cuerpo, las sustancias bioquímicas le duran a usted de 60 a 90 minutos, le duran las hormonas del estrés que son la adrenalina y el cortisol y le duran una hora. Entonces, yo me estresé para hacer este video a las 11 y 11, iba a coger el cargador para prender la computadora y resulta que el iPad está descargado, eso me estresa. Entonces, ya iba a pelear con mi hijo y iba a hablar del amor. ¿A ustedes les ha pasado que de lo que más quiere uno aprender es como que si tuviera pruebas? Y precisamente, a pelear con el hijo antes de venir a hablar, de ganar autoestima. Y a diario tengo que tomar decisiones para poderlas aplicar en mi vida. ¿Con quién? ¿Con el hijo? ¿Con el perro? ¿Con el esposo? ¿Con lo que hay más cercano? Porque es donde realmente yo tengo que aplicar lo que yo conozco. Porque si yo no lo aplico con mi hijo, entonces, Marímeda, no estás aprendiendo. Si no lo estás aplicando con tu esposo, con tu familia, con las personas que estás más cerca, entonces no estás aprendiendo. De eso se trata ganar autoestima. Ganar autoestima es, las situaciones no van a cambiar, tu hijo no va a dejar de cogerte las cosas, tu hijo no va a dejar de ser desorganizado, tu hijo no va a dejar de hacer lo que él hace. Es, ¿qué actitud tengo yo frente a ese evento? ¿Qué actitud tengo yo frente a ese evento? Y yo sé que cuando yo me estreso, no estoy ganando autoestima. Cuando yo me estreso, estoy perdiendo autoestima. Cuando yo me estreso, pierdo autoestima y gano peso. Y eso yo ya lo sé. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Bájale, Marímeda, al nivel del estrés. Respire profundo y busque otra opción. Me tocó hacer el video acá. Bueno, pues aquí lo estoy haciendo en la computadora y ya. Y no pasa nada. No pasa nada, Marímeda. Bueno, cuéntame. Hola, Cecilia, ¿cómo estás? Hola, hola, Cecilia. Hola, Jorge, María Herrera Peña. Diego, hola, Diego. Diego, Diego, Diego. Llegó Diego, el que me habla. Bueno, cuéntame qué has aprendido hasta hoy. Bueno, entonces, en esta semana, lo que trabajamos es, la mujer del futuro sabe ganar autoestima mientras pierde peso. Pero la mujer del futuro también sabe que si se estresa, pierde autoestima y gana peso. Eso ya me quedó muy clarito, María Herrera. No quiere decir que no me estrese, no quiere decir que no me enoje, no quiere decir que no me moleste. Pero ya no duro tanto en el estrés. Porque yo ya sé que cuando me estreso, mi cuerpo genera hormonas y me duran de 60 a 90 minutos. Entonces, yo en este momento, como ya me estresé antes de empezar el video, yo ya tengo el nivel de cortisol al tope y mi cuerpo está en grado de estrés y me dura de 60 a 90 minutos. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Empezar a pacificarme, empezar a respirar profundo, empezar a tomar agua. Y empezarme a hablar y a empezarme a decir, ¿sabe qué, Marimeida? Usted no está en estado de alerta, usted no la va a comer ningún animal, usted no está en peligro, ya está haciendo el video, buscó otra opción, fui creativa, apliqué la sabiduría, apliqué el control, autocontrol, no tuve una pelea, no tuve una discusión. O sea, lo que hice fue darme cuenta que me estaba estresando y me puse a jugar y estoy a salvo. Esto me suena a lo más que raro. Tomar agua, estoy a salvo, no pasa nada y voy a querer ganar autoestima. Y este es un trabajo que lo voy a hacer todos los días y mientras yo gano autoestima, pierdo peso. Cuando se voltea la torta y me estreso, entonces cambia, gano peso y pierdo autoestima. Así funciona. Esto es, así funciona nuestro cerebro. Siempre ganamos una cosa y perdemos la otra, pero el control donde está lo hago. Yo lo hago porque yo soy muy inteligente, porque la mujer del futuro sabe que gana autoestima mientras pierde peso. Se estresa, gana peso, pierde autoestima. Eso sabe la mujer del futuro. Y nosotros tenemos que manejar este camión. Esto se maneja. Nosotros somos las que lo manejamos. ¿Tenemos hijos? Sí. ¿Tenemos esposos? Sí. ¿Tenemos amigos? Sí. ¿Tenemos una vida? ¿Va a cambiar la vida? No, para nada. Nadie va a cambiar. Nadie. Mi hijo va a seguir cogiendo lo que tiene que coger hasta que él algún día en su vida aprenda que no me debe coger mis cosas. Pero esto es un proceso. Bueno. Hola, Sigifredo. ¿Cómo estás? Sigifredo, ayer me preguntabas que si esto de ganar autoestima era solamente para las mujeres. Y te voy a decir que es que nosotras las mujeres sufrimos más de estrés, nosotras las mujeres sufrimos más de autoestima, somos más dramáticas, hacemos más drama. Entonces, realmente, buenos días, Alicia. Llegó Alicia. Eso. Llegó la que me habla. Sí, Sigifredo. Entonces, pienso que estoy enfocada en las mujeres porque me siento que estoy más identificada con la mujer, las mujeres que estamos trabajando desde la casa, las mujeres que somos madres, las mujeres que somos abuelas, las mujeres que tenemos cierta edad, o sea, que ya somos abuelas, bisabuelas. Entonces, que tenemos trabajos que son trabajos de la casa, amas de casa, y que como no tenemos un sueldo, nos desvalorizamos porque pensamos que el trabajo de nosotras, de la casa, no es valorado, pero resulta que es el trabajo más importante porque es el de la base familiar. Y una casa sin mamá, pues es como, no sé, o sea, no sé, pues no podría decirte cómo es una casa sin la mamá, donde la mamá es el corazón, y el hombre es la mente, y una casa sin corazón, pues no sé, o sea, estamos como perdidos, como que... ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? La mamá es la que da el afecto en la casa, la mamá es la que, la que tiene esos brazos para cuidar a los hijos, es la que, es la, es el centro. Entonces, por eso, me di en la pareja, diría así, de hablarle más a la mujer, porque nosotras las mujeres somos las responsables de nuestros hijos. Y entonces, los hijos, en abandono, me di cuenta que la gordura tiene mucho que ver con el abandono, y que nosotras las mujeres nos preocupamos más por la gordura, y que queremos abarcar tantas cosas, que el cuerpo dice, ya no puedo más, y necesito que estés más gorda para poder que tengas más fuerza. En cambio, el hombre no se preocupa tanto por eso, entonces, por eso, es que estoy trabajando más con la mujer. Pero, mira, como es la vida, estoy trabajando más con la mujer, y si me pongo a mirar acá, tengo más hombres que ven este programa, que parece que se quedan calladitos. Pero, mira, tengo a Diego, que siempre Diego está, Diego siempre está aquí, Ascari Castillo también, Elvi Ramos, Felipe Cortés, bueno, Eli Rives, yo creo que es así, es una mujer. Rosa, Stephanie, Carlos Mario Ochoa Sierra, Josías Calcet, es que no se ve bien, María Herrera Peña, hola María Herrera, ¿cómo estás? Cecilia Suárez, sí, sí, Alfredo Franco, Gabriel, Alicia, Carmen Plasencia, bueno, en fin, el punto es que, también, creo que mi hijo también, a veces le hablo de lo que yo les hago aquí, es ganar autoestima, a veces prestar atención, pero me estoy sentando más en las mujeres. Porque la mujer es la base de la familia. Exactamente, bueno, la idea, ¿cuál es? La idea es que en el cuaderno, nosotros podamos expresarnos, y en el cuaderno, en el cuaderno lo que trabajamos, para las personas que apenas están empezando a ver el programa, el cuaderno es para que la niña pataletuda, la niña, la niña berrinchuda, la niña insegura, la niña miedosa, la niña estresada, la niña que tiene miedo, la niña que maneja esa inseguridad, pueda aprender, pueda aprender, entonces, y la niña del futuro es la que va a ganar autoestima, la que se va a valorar, pero va a poner los pies en la tierra, y más o menos la idea es, esta es como, esta es la mujer del futuro, ¿cómo se ve? Que habíamos dicho que con la imaginación, entonces yo me imagino cómo soy yo con autoestima, cómo soy yo con valor, pero voy a poner los pies aquí en la tierra, me imagino que voy a tener unas flores hermosas, me imagino que voy a tener el pelo largo, esa es mi imaginación, entonces el arma más poderosa del ser humano está en dónde? En la imaginación, pero la imaginación tiene que ser con acción, entonces la del futuro, yo personalmente todavía no la conozco, porque esta la que están viendo es la del presente, pero yo todos los días vengo aquí a la tierra, voy por mi niña chiquita al pasado, que es una niña pataletuda, que antes mírenla por aquí, llorando, de víctima, haciendo pataleta, todo lo hacía un problema, esta niña ya ha ido creciendo, y esta niña va tomando pasitos, y se va encontrando con esta que va viniendo y también va tomando acción y va tomando pasitos y se encuentran en el presente, de eso se trata este cambio, se trata de unir la del futuro con la del pasado y en el presente se van encontrando, porque esta niña va creciendo, yo ya no soy tan pataletuda como era antes, yo ya no tengo tantas pataletas, yo ya he aprendido más, entonces esta niña ya la levanto, ya esta niña ya no hace pataletas, ya esta niña no se enoja tanto, por ejemplo, ahorita ya esta niña no hizo una pelea, un estrés, porque la tableta estaba descargada, ya esta niña ya no hizo eso, al contrario, se dio cuenta de cómo era antes, y entonces ya la niña ya no se estresó, y entonces ya se estresó, pero más poquito, ya no le dura el estrés todo el día, esta niña ha crecido, entonces cuál es la tarea, que esta niña pataletuda tuya, que todo lo ve un drama, y que está en estado de víctima, crezca, y esta niña del futuro, que tiene el pelo largo, porque lo quiero tener largo, quiero tener mi cabello así por acá largo, y lo quiero tener vivo, ustedes saben mujeres, que las uñas y el pelo crece todos los días, pero si estás en estado de estrés, no te crece, antes al contrario, se te cae el pelo, a mí ya se me ha caído muchas veces, pero este pelo es nuevo, este pelo lo que hace que me estoy dando cuenta de que el estrés se te cae el pelo, entonces qué estoy haciendo, tratando de que mi pelo ya me crezca nuevo, es que las uñas, las uñas no me crecen, ¿por qué? porque tengo alto grado de estrés, y entonces las uñas también estoy buscando, estas uñas que ven es las del presente, pero las quiero tener un poquito más largas, estas arrugas que ven son las del presente, pero no quiere decir que no acepte mi edad de 53 años, no, yo acepto que tengo 53 años, yo no quiero tener la juventud, o digamos, y decir, ay no, yo quiero estar como Luisa, no, no, sería tonta, ¿cierto? Sería tonta yo decir que quiero aparentar 20 años, me parece tontería, y fuera de eso estoy haciendo algo que se llama negación, estoy negando mi edad, no, pero sí quiero que dentro de mis 50 años estuve estudiando, y estoy estudiando, lo que es lo que va para el otro libro, que es el ADN, y aquí está el Dr. Joel, gracias doctor, porque estás aquí, y me puedes ayudar a corrao, ¿cómo se dice? Oh, se me olvidó, me puedes ayudar a comprobar a nivel científico, y a nivel médico, eres bella por dentro y por fuera, porque eres cuántica, y no hay tiempo, ¡ay! ¡Qué hermoso! ¡Divino! ¡Bravo! ¡Exactamente! Pero entonces, mira, estaba estudiando que las células se regeneran todos los días, se regeneran, estaba estudiando que el intestino se regenera cada cinco días, estaba estudiando que el pelo crece un centímetro diario, mira, el pelo crece un centímetro, esto, este que está negrito acá, quiere decir que ya me está creciendo, y ya no se me está cayendo, antes yo hacía así, y se me salía el pelo, miren, ya no me está saliendo pelo, miren acá, les estoy haciendo, yo tenía peluca, y ni la tenía peluca, ¡ay! lo confesó, sí, yo tenía el pelo por aquí largo, pero era porque como se me había caído el pelo, yo me puse unas extensiones, o sea, yo también he hecho esas cosas, las uñas las tenía largas, pero porque tenía las uñas postizas, yo también he caído en eso, no solamente son ustedes, no, lo que pasa es que había un grado de aceptación, corroborar, eso, corroborar. Entonces, el cabello, este cabello se me caía, y yo decía, pero ¿por qué se me cae el pelo? Porque me dio tiroides, porque tengo tanto afán con el tiempo, tenía tiroides, tenía, y me decía, no, es que la tiroides no se cura, María Inmelda, y si se cura, ya fui donde el endocrinólogo, me hicieron exámenes, y me dijo, usted no tiene tiroides, ya no tengo, tengo una amiga que me dice, María Inmelda, vaya donde otro médico, porque la tiroides es para el resto de su vida, no, ya me curé de la tiroides, ya me curé de la tiroides, ya dejé el afán por el tiempo, ahora el único afán que tengo es hacer este video todos los días a las 11 y 11, pero, porque veo que me sirve, porque veo que me gusta, porque veo que aprendo mucho, y este video es para mí, no es para ayudarte a vos, eso es mentira. Si yo te digo, ay, Joel, es que yo quiero ayudarte, soy mentirosa, yo me estoy ayudando a mí, a mí, y lo que pasa es que cuando me ayudo a mí, y hago el video, y hago un monólogo, aparece Ruth, aparece Joel, aparece Gladys, aparece Luisa, aparece Vanessa, aparece Alicia, aparece Teresa, aparece Luz Dari, aparecen muchas personas que han tenido el mismo problema que yo tuve, o que tienen el mismo problema, y entonces nos encontramos, pero realmente, realmente, le voy a ser sincera, ¿quién es la que tiene que ganar autoestima? ¿Usted o yo? Yo. Yo soy la que quiero ganar autoestima, y yo soy la que quiero perder peso, pero yo quiero hacerlo en público, y quiero que me quede como una prueba de cómo yo lo hizo, y quiero que ustedes vean cómo antes se me caía el pelo, y cómo mi pelo me va creciendo, y cómo mi pelo se va rejuveneciendo. Muchachas, las células se rejuvenecen todos los días, es más, he estado estudiando y he estado buscando, que ahorita sí quiero decirles, que, déjenme un segundo, lo que he estado estudiando, que yo digo, y todos los días, yo estoy informando, miren lo que he encontrado. Primero, he encontrado que yo, yo soy el templo de Dios, y eso está en Corintios 3, 16, 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruiría a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, yo soy el templo de Dios. Entonces, yo, y hoy, en el grupo que estamos en WhatsApp, Gloria pasaba, que yo soy el cuerpo, digamos, donde radica el Espíritu Santo. santo. Entonces, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si yo empiezo a ver mi vida, como eso, como que yo soy el cuerpo de mi Espíritu Santo, y entonces yo aprendo, que mi ADN, y que mis huellas, son únicas. Esta huellita es única. Y entonces la secuencia del ADN es un libro. Y hay unos estudios científicos que hablan del genoma humano. Es un libro. Nosotros somos información. Y entonces, mis huellas dactilares y la secuencia del ADN mío es único. Y entonces resulta que mis células se rejuvenecen. Las del pelo se rejuvenecen. Diario te crece un centímetro, medio centímetro, pero diario te crece. Así como se te cae, te crece. Las células se renuevan, el intestino se renueva cada cinco días. Las células de los huesos se renuevan cada diez años. O sea, que así yo tenga cincuenta y tres años, no importa. Yo también puedo mudar de pelo. Puedo generar nuevo pelo. Puedo generar las células se rejuvenecen. Las células y las arrugas es una enfermedad. Y entonces, ¿el envejecimiento es una enfermedad? ¡Ah! Doctor, yo no sabía eso. Pero como estoy tan, tan intensa, tan estudiosa, porque soy una mujer intensa. ¿Cómo les parece mujer? ¿A usted no les parece muy interesante? Mira, el ADN es el responsable de la construcción del cuerpo y sirve como almacenamiento de datos y es un medio de comunicación. Mira, el ADN es un código genético. Los alcoholinos del ADN siguen una gramática y frecuencias de las palabras. Entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo todos los días aquí, mujeres? Nos estamos reprogramando porque el ADN es sensible al sonido creador, experimentado por la frecuencia. y cuando nosotros estamos, estos son frecuencias. Las palabras son frecuencias, lo que pasa es que no las vemos, pero son sonidos. Y entonces, yo me reprogramo porque, porque yo soy, yo reprogramo mis palabras y mis palabras son luz, mis palabras son sonidos, mis palabras emiten frecuencias. Entonces, cuando yo hablo de qué es la intuición, la visión, qué es intuición, la intuición es visión, la intuición es clarividencia, la intuición es perspicacia, la intuición es pálpito, la intuición es sagacidad, la intuición es presentimiento, corazonada, la intuición es percepción. Entonces, cuando yo hablo, 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 emito un sonido, emito una frecuencia, esa frecuencia, el ADN mío lo escucha y dice, ¡ah! Le cae el 20, ¡ah! Son sonidos, y esos sonidos me voy reprogramando porque el ADN es sensible al sonido, creador, y esto está científicamente comprobado, no lo digo yo, búsquese en Google, para eso está Google, ese es el cuarto cerebro que nosotros tenemos, ese es el exocortés. ¡ah! ¡Qué emoción! Estoy tan emocionada, estoy tan contenta. ¡ah! No es un estado mental, envejece, depende de las células y su nutrición. ¡Exactamente, doctora! Ese es mi doctor. Así quiero a ese doctor. Exactamente, no es un estado mental, envejecer depende de las células y su nutrición. Exactamente, ¿qué le das a tu cuerpo? ¿Qué le doy a mi cuerpo? El ADN conectado al sonido y al color en forma de frecuencias que resuenan. ¡ah! ¡Qué emoción! ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Sí vieron? Que es que uno no necesita que buscar. No, Joel, me encanta porque él me ayuda mucho en el sentido de que él es un hombre médico y es un hombre que a nivel digamos lo científico, él sabe de lo que él está hablando. Yo no soy médica, yo soy contadora pública titulada de la Universidad Autónoma Latinoamericana que no tiene nada que ver con lo que yo estoy hablando pero es que yo me apasioné por el tema porque es que este tema dije Dios mío el pelo se me cae me duelen me duelen los huesos las uñas se me caen los huesos me duelen me duelen las rodillas cuando me levanto me duele la espalda tengo tiroides tengo depresión Dios mío ¿qué voy a hacer? y yo apenas estoy empezando a vivir y si voy a vivir y ya para cerrar quiero anoche miren lo que hice miren lo que hice yo anoche les cuento ¿quieren saber qué escribí aquí? hasta en una servilleta escribo y no la quise botar porque 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 es que esta mujer del futuro tiene mucha esperanza esta mujer del futuro tiene demasiada esperanza y ¿sabes por qué tengo tanta esperanza? ¿quieres que te cuente? ano pues me tiene que decir si, si quiero chisme si, si quiero chisme que a mí me gustan las chismosas ay no le digas si a las mujeres si es que no no son las mujeres somos chismosas y queremos chisme ¿quieren que les cuente lo que escribí aquí o no? ya veo que no ah bueno que no les cuento ay yo quisiera que me contestara ah María Imelda si quiere ah es que con que María Imelda quiera chisme es suficiente entonces va el chisme porque ya María Imelda me dijo que sí yo yo misma hablo conmigo misma me encanta me encanta me encanta ¿y qué era lo que íbamos a hablar? ah ya sé ya sé el chisme lo que pasa es que la mujer del futuro sabe que y me pregunté lo siguiente a eso Teresa Alicia ya somos varios chisme chisme sí 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 me gusta el chisme pero déjenme tomar algo bueno les voy a contar me estoy haciendo estas preguntas la mujer del futuro sabe que entonces me pregunté Alicia Teresa Joel ¿cómo será la mujer del futuro? esa fue mi pregunta me pregunté ¿cómo será la mujer del futuro? entonces me hice esa pregunta y me gustaría que ustedes se hicieran esa pregunta muchachas ¿cómo será la mujer del futuro? Antonia ¿cómo será la mujer del futuro? ¿cómo será la mujer del futuro? entonces déjenme un segundo no sé si escribí ok eso Teresa me gusta Teresa me gusta Alicia eso eso Joel ay me encanta Joel I love you so much ok entonces resulta que me quedé pensando ¿cómo será la mujer del futuro? resulta que con esa pregunta también me pregunté perdón y me gustaría que te preguntaras también mujer y bueno gracias Joel porque estás aquí apoyándonos a nosotras las mujeres me gustaría que te preguntaras ¿cómo me percibo en el año 2050? Alicia ¿cómo te percibes en el año 2050? Teresa ¿cómo te percibes en el año 2050? mira cambia totalmente la perspectiva de la vida yo en el 2050 ¿cómo me percibo? llorando victimizándome hablando todavía de mi niñez que me violaron hablando que me que me abusaron de mí hablando que me abandonaron hablando que que yo perdí todo hablando que yo estuve en bancarrota nueve veces hablando que yo soy una mujer muy de mala así me veo yo en el 2050 sinceramente me va a dar mucha vergüenza de mí porque entonces no me superé no trascendí no tengo sabiduría entonces entonces ¿quién soy? entonces hoy es en el 2018 tengo 52 años ¿cómo será mi futuro? entonces ¿sabe qué? me gustaría que hicieran que hicieran este ejercicio lo hice anoche y lo hice en una servilleta no importa que no tengan cuaderno lo pueden hacer en una servilleta esto lo voy a guardar le voy a tomar una foto miren miren mi foto ahora esto es chisme esto es privado porque lo hice en privado para mí conmigo misma de mí misma y me puse a mirar la vida y la vida es tan simple que la vida mía cabe en esta servilleta ustedes si pueden creer esto Alicia usted si puede creer que la vida mía está en esta servilleta y tu vida y mi vida está en esta servilleta miren el ejercicio que hice puse de cero años puse diez años veinte años treinta años cuarenta años cincuenta años sesenta años setenta años ochenta años noventa años y cien años me puse cien años de vida mira en una servilleta cabe mi vida por periodos de diez años me gustaría que hicieras ese ejercicio y que escribieras de cero años a diez años eventos que hiciste en tu vida los primeros diez años no no fue responsabilidad mía pero como alma si elegí llegar a ese cuerpo de mi mamá porque eso lo aprendí hace treinta años yo de veinte a ver no treinta no yo de veinticinco años era una niña problema con decirles que yo decía que me iba a cortar las venas para no tener la sangre de mi mamá o sea yo de veinte años fui una niña conflictiva fui una niña grosera fui una niña muy grosera con mi mamá y con mi papá fui una niña muy rebelde fui de la juventud cuando dice uno Marilmeida está perdida me perdí a mis veinte años y no quería a mi mamá y decía me voy a cortar las venas porque yo no quiero el apellido suyo el apellido López porque usted usted no sé qué y entonces busqué ayuda y en un grupo que estuve de ayuda que gracias a esa psicóloga ella me dijo su mamá usted escogió a su mamá y yo le dije yo no yo no pude haber sido tan loca como yo iba a escoger a esa señora porque la odiaba y ella me dijo si usted escogió a su mamá usted escogió donde nacer usted escogió y yo ay pero como uno iba a ser tan loco que iba a ser eso pero esa fue su percepción y muchachas eso me ayudó tanto 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 que yo dije oh my god yo escogí a mi mamá y a partir de ese momento te estoy hablando hace 25 años o 27 años que yo cambié la actitud con mi mamá porque yo la escogí a ella y esa percepción me gustó ese punto de vista me gustó ese punto de vista me gustó porque yo llevaba 25 años diciéndole a mi mamá yo no le pedí a usted que me trajera a este mundo usted me trajo entonces usted es la culpable pero yo ya cambié la percepción entonces yo dije si yo fui la que te escogí ¿para qué te escogí? entonces esa fue la historia a mis 10 años yo ¿quién era a los 10 años? ¿dónde viví? ¿con quién viví? ¿por qué viví lo que viví? ¿por qué pasó lo que pasó? esa es una historia y no la voy a votar al contrario la voy a valorar pero la vida es tan sencilla que cabe en una servilleta y a la final no son sino dos o cuatro eventos importantes que has hecho entonces ¿qué hice a los 10 años? ¿dónde vivía yo a los 10 años? ¿dónde vivía Alicia a los 10 años? ¿dónde vivía Teresa a los 10 años? ¿cómo era Teresa a los 10 años? ¿cómo era? ¿cómo eras? ¿cómo eras Joel a los 10 años? ¿cómo eras cuando tenías 10 años? y vas a vivir y si piensas ¿cómo me percibo en el 2050? ¿todavía en el 2050 vas a seguir llorando porque te violaron? ¿todavía en el 2050 vas a seguir llorando porque tu mamá te abandonó? ¿todavía en el 2050 vas a seguir llorando porque la mamá se fue para los Estados Unidos y te dejó en manos de la abuelita y la abuelita no te quería porque eras la segunda hija? ¿todavía vas a seguir llorando porque tu mamá te regaló porque no te quería porque fuiste producto de una violación? ¿todavía vas a seguir llorando en el 2050? cuenta ay no yo no quiero o sea a mí eso me parece aterrador claro pero mira lo hice anoche es que es que yo es que yo amo esto yo amo esto y y estaba pensando doctor estaba pensando Joel que cuando yo estaba chiquita cuando yo era niña cuando yo estaba en la escuela en primaria ¿qué hacía yo cuando tenía 10 años? ¿qué hacía yo? ¿saben qué me gustaba? miren me gustaba bailar y yo estaba en el grupo de baile de danzas de la escuela te estoy hablando de la escuela en Ituango y me encantaba la Zumba y me gustaba pero en ese entonces no era Zumba en ese entonces era doctor ayúdeme las clases o ¿quién vive en Ituango? ¿quién es de Medellín? ¿quién es colombiano? la clase de danzas exactamente yo iba a clase de danzas danzas yo estaba en la clase de danza Luisa ay llegó Luisa I love you Luisa ay mi niña y moya yo estuve en clase de danzas y me acuerdo que bailaba cumbia y el y te acuerdas Luisa de del sanjuanero y te acuerdas de la pollera colora y la pollera colora y uno se subía a la falda y cogía el pañuelo y hacía weee y la pollera colora y sanjuan y los porros y eso y la rumba y me encantaba pero se me olvidó se me olvidó que me gustaba tanto bailar ¿por qué? porque me fui por la vida buscando lo que no se me ha perdido pero bueno esa era la vida así es la vida y saben que me gustaba también que me acordé miren pintar me metieron a clases para pintar y pintaba con acuarelas y miren lo que hago ahora esto para mí es nuevo miren 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 mi cuaderno miren mi cuaderno miren el cuaderno ¿qué estoy haciendo? estoy retomando lo que me gustaba hacer cuando era niña pero yo no sabía porque es que yo soy contadora pública titulada de la universidad autónoma latinoamericana que hace pintando con unos garabatos de estos no no tiene nada que ver ahorita porque estás pintando y que les estoy diciendo niñas cojan los colores ¿de dónde salió eso? ¿de dónde salió? que yo les estoy diciendo a ustedes que tienen que coger el cuaderno y los colores ¿saben qué estoy haciendo? estoy retomando a mi niña y a esa niña le gustaba el baile y a esa niña le gustaba pintar y apenas les estoy hablando de mis 10 años y a esa niña le encantaba leer miren tanto me encanta leer oh my god ay 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 quiero mostrarles ay 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 miren todo esto son libros todo esto son libros que he comprado en el pasar del tiempo y esto está miren todo esto está lleno de libros me encantaba leer bailaba el sanjuanero esto esto es sensacional y y saben que me gustaba mucho me gustaba leer y saben que me encantaba me encantaba escribir pero yo no sabía que yo que yo ya a los 50 años iba a ser escritora no tenía ni idea pero no fui contadora y ¿por qué fui contadora? pues porque me porque era más fácil conseguir trabajo de contadora porque con el arte no se gana dinero me insistí recordarte cuando era niña me gustaba escribir poemas bueno Teresa de eso se trata de recordar recordar es volver al corazón y cuando eras niña sabías a qué habías venido a este mundo pero se te olvidó porque te desconectaste y resulta que me encantaba nadar Luisa imagínate que yo me encantaba nadar y me encantaba que cuando yo era niña pues lógicamente no había no tenía piscina porque yo no soy de una high class donde nací con piscina o sea no yo soy de las que iban a los charcos Luisa ¿te acuerdas de los charcos de San Juan San Rafael? ¿te acuerdas de los charcos en Ituango había un río y nosotros íbamos al río y nosotros íbamos a los charcos entonces yo aprendí a nadar en los charcos ¿se acuerdan de los charcos? ¿sí se acuerdan? entonces hay que recordar y me encantaba nadar ¿y qué estoy haciendo exactamente en este momento ustedes que ya me conocen? ¿qué estoy haciendo? ¿estoy yendo a clases de zumba? ¿estoy haciendo natación? ¿estoy escribiendo? ¿qué estoy haciendo? exactamente lo que yo amaba hacer cuando yo era niña a veces decimos es que yo no sé a qué vine a este mundo es que yo no sé qué es lo que yo quiero es que yo no sé qué es lo que yo amo hacer recuerda cuando eras niña mira la vida es tan simple mira pon de cero a diez años de diez a veinte de veinte a treinta de treinta a cuarenta de cuarenta a cincuenta sesenta setenta ochenta noventa y cien yo apenas estoy en la mitad de mi vida porque mi expectativa de vida va a aumentar a cien si o no doctor Joel cierto que la expectativa de vida se está aumentando porque mira mis dientes me los hice retocar tenía los dientes feos y tenía los dientes muy deteriorados pero ya hacen mascarilla para los dientes entonces ya los dientes tengo más expectativa de vida porque mi papá a los cincuenta años ya no tenía dientes porque no había los avances que hay ahora mira mis dientes me los hice arreglar entonces ya estaba mirando que hay gotas para los ojos para uno poder para no para no usar gafas mira por ejemplo yo ahora estoy usando gafas pero en un futuro muy cercano va a haber gotas para que no tengamos que usar gafas hay operaciones que ya la miopía se quita y entonces ya vamos a poder leer sin gafas los avances científicos y mira y entonces ya las mujeres hay cremas que tienen colágeno y hay muchas sustancias que nos pueden ayudar a revitalizar la cara para que las para que las arrugas el envejecimiento sea más lento y entonces si nos mantenemos felices y si nos mantenemos contentas y si tomamos agua como dice el doctor con la nutrición y nos alimentamos bien entonces nosotras nos vamos a rejuvenecer y entonces iba aquí y entonces dije no mira voy a pasar no voy a botar esta servilleta porque esta servilleta me parece que es muy importante cómo les ha parecido el ejercicio cómo les pareció el chisme chisme entonces me puse a mirar pero esperen pues que es que no he terminado no pues es que yo me quedo aquí toda la noche todo el día y a los 20 años que hiciste Luis a los 20 años fui lo más desobediente del mundo entero por eso entiendo tanto la juventud fui la mujer más rebelde más rumbera de la tierra me gustaba rumbear las servilletas pero sí doctor imagínate estaba estaba con mi esposo ahí sentada y mientras ellos hablaban yo cogí una servilleta y un lapicero y esto fue anoche miren todo lo que tengo y esto lo voy a voy a valorar mira la vida es tan simple que cabe en una servilleta así de simple pero voy a adorar esta servilleta porque wow imagínate Luisa ¿qué hacías a los 20 años Luisa? yo a los 20 años era una niña problema era una niña con muchos traumas era una niña que le echaba la culpa a la mamá de todo lo que le había pasado en su vida era una niña caprichosa era una niña rebelde no le hice caso a mi mamá no le hice caso a mi papá hice lo que a mí me dio la gana fui grosera fui rebelde me iba para donde me metía donde no me tenía que meter terminé repetí tres años repetí segundo bachillerato repetí tercero bachillerato y repetí primero bachillerato perdí tres años Luisa si me puedes creer yo perdí perdí a los años y mi mamá me decía yo no sé qué voy a hacer con esta muchacha Dios mío ayúdame y mi mamá tan linda y me volvía y me metía a la escuela y me decía imagínese Luisa que yo perdí las pruebas de lifes con decirle eso era más mala oh my god y enseguida entonces a mí lo que me molesta es que plaga exactamente y sabes qué es lo que me molesta Luisa que ahora que ya tengo cincuenta años entonces ya digo la juventud de hoy en día está perdida cuál que juventud de hoy en día está perdida si yo hice lo mismo yo hice lo mismo lo que pasa es que se me olvidó o no lo quiero contar para que mi hijo no vea el mal ejemplo en mí que es diferente pero cuando yo me pongo a la par con Santiago y le digo ¿sabes qué Santiago? yo hice eso mismo ¿sabes qué Santiago? yo viví eso mismo yo me pongo a la par de mi hijo y dejo de juzgarlo y me pongo al igual y yo también probé probé todo lo que no debía probar y yo también hice todo lo que no debía hacer pero lo hice ¿y saben cómo se llama eso? sabiduría Luisa y usted si ya hizo lo que hizo eso te hace una mujer sabia a los 25 años ¿por qué? porque experimentaste tus 20 años y la vida se trata de eso Luisa y eso no te hace mala y eso no me hace mal a mí y te libero en este momentico si te sientes culpable porque lo quisiste a los 20 ay mira que tan bonito no lo había entendido así Luisa entonces te puedo liberar me están mandando cosas entonces te puedo liberar de la culpa porque yo también a mis 20 años hice todo eso que hiciste tú a los 20 años lo que pasa es que ya hay una diferencia pasaron 30 años pero resulta que en esos 30 años las cosas no se conocían tanto como se conocen ahora y ahora ya somos más públicas entonces ya estás liberada porque hay una mujer de 50 años que está confesando lo que hizo a los 20 y que lo que hiciste a los 20 se llama sabiduría porque lo experimentaste lo viviste y no te tienes que sentir mal ni tienes que sentir culpa y tu hermana y tu hermano y tu primo y tu abuel y tus nietos y tus bisnietos y tus tataranietos van a tener que pasar por esa misma situación pero si nosotros aprendemos a acogerlos ellos solamente van a pasar por ahí y van a a experimentarlo pero no van a durar mucho tiempo porque vamos a poder ayudarles entonces sigo con el cuento a los 30 años ¿qué pasó a los 30 años? ¿cómo yo estaba ya a los 30 años? ya estaba casada ya tenía carro ya era contadora pública ya tenía un hijo y se supone que ya era la mujer completa pero no era completa me sentía vacía mira qué hermoso y entonces ya después dije no voy a viajar a los Estados Unidos y entonces ¿qué pasó? me separé soy una mujer separada pero entonces ¿eso cuándo fue? de los 30 a los 40 fui una mujer separada una mujer indocumentada en los Estados Unidos que ya no era contadora y que tenía que empezar de cero no pues es que esto aquí es una historia hagan esta historia no les voy a contar más porque ya se hace muy largo pero voy a guardar esto porque vale la pena tu vida es tan simple mira coge tu fecha de nacimiento y súmale 10 años y entonces haz un haz un recuento pero de las cosas más importantes caben en una servilleta miren caben en una servilleta y no de lado a lado la vida de ustedes cabe en una servilleta porque la vida de ustedes son eventos muy importantes decisiones muy importantes porque el resto no cabe mira no cabe cabe en una servilleta entonces ¿qué les quiero enseñar? o al menos que lo hagan porque me pareció muy interesante el ejercicio quiero que tomen su fecha de nacimiento yo nací en 1966 y súmenle 10 años y entonces hagan una hagan una a ver esto como es así hagan una digamos 1966 más 10 años quedó en 1986 ¿qué pasó de 1986 a 1996? ¿qué pasó al 2006? ¿qué pasó al 2016? ¿qué pasó al 2026? ¿qué pasó en el 2036? ¿y qué va a pasar en el 2046? ¿y qué va a pasar del 2046 al 2050 si Dios te da vida y salud? y si te morís pues se murió punto ya no hay historia pero mientras estemos vivos hay historia y entonces apenas estoy empezando a vivir porque si yo tengo una expectativa de 100 años apenas nací es una nueva perspectiva de la vida Luisa usted apenas usted es una bebé yo soy una niña de 5 años usted es una bebé de 2 años Luisa usted usted ni siquiera ni siquiera ha nacido no mentira ya naciste pero él es una bebé de 2 años yo soy una niña de 5 años Joel es un niño de 6 años entonces somos niños apenas somos niños 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 apenas vamos a empezar vamos a empezar a vivir apenas porque si la expectativa de vida de acuerdo a todos los avances científicos se da para más tiempo entonces vamos a tener mucho tiempo para disfrutar excepto si la dañamos y dañamos nuestro cuerpo con el estrés con la enfermedad con no cuidarnos con el abandono que delicia yo soy un niño del 54 ay que emojura que emojura de niño ah eres un niño del 54 eres un bebé que apenas está empezando a vivir eres un bebé que apenas está diciendo oh my god que maravilla y lo más lindo de todo Joel es que ay llegó Lupita Lupita cuánto hace que yo no te veía Lupita todavía sigo extrañándote Lupita que alegría Lupita tú no sabes que alegras mi corazón tú no sabes que alegras ese corazón hermoso que tengo sí de verdad Joel yo pienso que es muy lindo es muy lindo cuando uno cumple años y cuando uno tiene los años que tiene y dice wow hoy es el 2018 tengo 52 años cómo será mi futuro en 20 años cuando tenga 72 cómo será mi futuro cuando yo tenga 72 años y cómo será mi futuro cuando yo tenga 82 años y cómo será mi futuro cuando yo tenga 102 años y cómo será mi futuro porque si hay si la tecnología está avanzando tanto nosotros podemos vivir mucho más y está comprobado científicamente que las neuronas no envejecen y está comprobado científicamente que nosotros envejecemos cuando la mente para de soñar cuando la mente para de estar motivada entonces así es Joel sí cada día renacemos y tenemos una mejor vida cada día bueno los dejo tan lindos como me acompañan I love you so much esto es un monólogo que tengo conmigo misma de mí misma esto es para mí no es para ustedes mentiras y yo les digo que es que los quiero ayudar pero mentiras que cuando uno empieza realmente a ayudarse uno mismo atraemos esto se llama la ley de la atracción atraigo personas que tenemos el mismo objetivo pero que cada uno es diferente yo no quiero que Alicia sea igual a mí o que Lupita sea igual a mí o que Joel sea igual a mí o Luisa igual a mí no Luisa usted tiene su propia identidad usted tiene un ADN único un ADN propio una inteligencia codificada dentro de su ADN que la hace única que la hace irreemplazable porque no va a haber otra Luisa en el planeta Tierra pero entonces vamos a amarnos más mañana nos vemos chao no cual que usted no 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 parezco novio feo si o no Luisa Luisa I love you chao no cual que usted no 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 primero usted que risa me encanta Alicia muchas gracias muchas gracias por ser parte de mi vida a todos de verdad que muchas gracias estamos estamos interconexión del ADN ya me encanta eso del ADN bye chao